Bueno, Emiliano Pirani, realmente un empate en un partido realmente muy duro, ¿no? Sí, fue muy duro, tanto en la física como en el juego. Creo que, bueno, todo lo que planificamos en el segundo tiempo se nos fue de las manos con el penal y la expulsión. Así que hubo que reacomodarse de nuevo y salir en busca de un resultado negativo. No pudieron aprovechar por ahí el hombre de más, ¿no? Cuando ellos se quedaron promediando el primer tiempo, esa parte del partido, ¿no? Después con el gol de ellos, bueno, nació el partido. Sí, tal cual. No lo supimos aprovechar. Creo que ellos fueron inteligentes en ese sentido, juegan bien, se mueven bien, tienen buenos jugadores en ese sentido de pelota. Y bueno, lamentablemente no lo supimos aprovechar y bueno, pagamos caro los errores nuestros también. Es una zona muy pareja. Más allá de que entre equipos de Nado se conocen mucho, también demostró Rivera del Paraná, es un equipo muy competitivo, ¿no? Se juegan todas las fichas en el último partido. Sí, tal cual, tal cual. Muy parejo y bueno, se nota que buen nivel o medio nivel, pero estamos muy parejos todos y bueno, hasta la última fecha vamos a tener que ir peleándola. Dos partidos debajo de la lluvia, hoy con un calor realmente impresionante, por ahora no podemos jugar un partido normal. No, 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 no pegamos una en ese sentido. Pero bueno, son condiciones climáticas para los dos, para los dos equipos, así que bueno, demostramos que estamos bien también en los físicos y que tenemos para emplear. Sí, la verdad que sí. Importantísimo a pesar de casi, no sé cuánto tiempo, con un jugador menos, y un compañero menos se nota mucho con este tipo de partidos y más en la cancha de porredón, sabiendo lo que significa una cancha muy difícil y con un equipo que era local y tenía que venir a buscar resultados. Seguramente el punto va a ser importante, depende de cómo salgan el próximo domingo, ¿no? Pero en esta cancha, como vos dijiste, cómo se dio el partido, creo que se llevan un premio bastante importante. Pero en el encuentro, sí, cuando le echaron a Pacundo Ciego, ustedes se adaptaron mucho mejor en el terreno de juego. Es lo que estábamos hablando nosotros mismos dentro de la cancha, acomodarnos, era aguantar el sacudón este para que pase unos minutos y ver cómo nos podemos acomodar, porque apenas pasó eso, parece que bueno, que ellos se duplicaban en todos los sectores, pero tuvimos la inteligencia de adaptarnos rápido y bueno, y leer las situaciones de cómo defendernos y cómo por ahí a lo mejor contraatacar o aprovechar a lo mejor alguna situación que nos queda a nosotros a favor. Después del gol, obviamente que por don se vino con todo, pero también tuvieron espacios ustedes, teniendo en cuenta la expulsión, con dos jugadores menos, como para liquidarlo. ¿Otra vez fallaron en ese aspecto? Sí, sí. Otra vez tuvimos situaciones, no pudimos concretarlas, lo que hablamos de otra vez. Es preocupante si no las tenés, pero por ahí a lo mejor te puede llegar a preocupar cuando generás y que por ahí eso te juegue en contra con el tema de que por ahí a lo mejor te tire para abajo. Pero bueno, lo importante es que nosotros sabíamos que acá teníamos que venir a buscar, de sumar. Si ganábamos era mejor y en este caso no se pudo, pero bueno, todavía dependemos nosotros y qué mejor por ahí a lo mejor terminar esta fase en la cancha nuestra, que bueno, con eso también lo hacemos muy bien de local y sabiendo que es un equipo que no la conoce a la cancha. Sí, partidos raros. Yo creo que fue de Igueta. Jugó un poco también el clima. Estaba muy pesado, muy pesado y no sé. Está bien, estaba pesado para los dos, pero bueno, partidos raros, como decimos. ¿No pudieron aprovechar el nombre de Más en ese tramo del partido, donde ustedes se vieron obligados a atacar, pero donde se repivió Jorge Núbris y después vino el gol de ellos y arrancó otro partido? No, sí, ellos supieron cerrarse bien atrás y creo que no pudimos entrar. Y ahí no pudimos aprovechar el nombre de Más que tuvimos. Se cerraron mucho, no pudimos, por momentos nos quedaba para entrar por el medio, pero estaban bastante cerrados ellos. De todos modos siguen dependiendo de ustedes mismos, tienen descanso ahora que seguramente les va a venir bien y después, bueno, poner todas las fichas a la Constitución. Sí, sí, gracias a Dios seguimos dependiendo de nosotros, así que hay que seguir metiéndole y bueno, esperemos que salga un buen resultado a favor nuestro este domingo, que quedamos libres y hacer un buen partido a la Constitución. Bueno, por último, he hablado con Emiliano Pirani, dos domingos con lluvia, uno con un solo agobiante. Esperemos que el próximo partido, que seguramente va a ser de noche, sea un clima normal, ¿no? Sí, 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 esperemos que sea normal. Ya no sabemos qué pasa con este tiempo, es muy raro, pero bueno. Buenas tardes, yo creo que es muy importante, venimos con ese objetivo, mínimamente no perder, para seguir vivos y depender de nosotros, así que la verdad que nos vamos conformes, como se dio el partido y bueno, seguir trabajando. Se dio un partido raro por el desarrollo, ¿no? Porque se te expulsa en un jugador tempranamente, pero mediando el primer tiempo tenés que adaptarte enseguida, de hecho que lo hicieron, y conseguís el gol rápidamente en el complemento y ahí se te viene el poder redón, ¿no? Lo pudieron aguantar bien y también casi lo pueden liquidar de contragolpe. Sí, yo creo que, bueno, pues redón agotaron toda la distancia como para entrar, cuando pudimos hacer el gol nosotros, pero bueno, tratamos de aguantar y obviamente que nosotros íbamos a tener algunas opciones y de hecho la tuvimos. Creo que, bueno, en un partido donde fue quizás un poquito mezquino para Newberry, era muy importante recuperar y manejar bien el balón después de la recuperación.